No, pues es muy triste la situación en la que estamos viviendo aquí con esta seguridad y lamentable que un compañero, candidato, aunque sea de otro partido, vive estas situaciones, no es la primera vez que pasa en esta elección a nivel México, entonces hay que estar unidos porque antes de ser candidatos de un partido somos nigropetenses y vengo a unirme con la familia, conozco hace mucho a su cuñado, a su hermana, a los hermanos, entonces es lamentable y triste esa esposa que llora la muerte de un esposo y un papá, triste y pues hay que estar unidos, en lo principal es estar unidos como nigropetenses, que es lo más importante.